4.000 millones de personas pobres en el mundo, 800 millones sin educación, dos tercios son mujeres. 45 millones de refugiados, el 80% son mujeres y niños. Salario medio mundial, 50% menos en la mujer. Mujer pensionista cobra 40% menos que el hombre. Solo por ser mujer, muchas son privadas de préstamos, herencias, salud y educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!